Tu amiga me contó que el noviecito que tenías te dejó Y me aprovechara de la situación No te quiero a ti pero te quiero Espérame que por ahí voy Si tienes preguntas que te las contesten mis ganas Quédate esta mañana si tu eres fuego Bebe lo soy también Quiero dejar de cuernos adentro de tu piel Si tienes preguntas que te las contesten mis ganas Quédate esta mañana si tu eres fuego Bebe lo soy también Quiero dejar de cuernos adentro de tu piel Solo contigo dejo todo fluir No me siento bien bebe si no vas junto a ti Tú que prefieres todo así Sabiendo que yo te quiero a ti ¿Crees que yo te voy a herir? Amenazzo con que te vas a ir y me haganlo Cuando sé que tu amor me hace daño Amor es vuestro que te extraño si decides perderte Te acompaño y aunque pasen los años Si tienes preguntas que te las contesten mis ganas Quédate esta mañana si tu eres fuego Bebe lo soy también Quiero dejar de cuernos adentro de tu piel Sabes que cuando estaba contigo las cosas no siguen malas Pero veo que me has dejado por una razón Y por esta razón me siento muy mal Y ahora que me siento muy mal Tengo que expresar lo que siento Y esto es lo que siento por ti Ahora no tengo más palabras que decirte De lo que te quiero Quédate esta mañana Quédate esta semana Y por esta razón me drogara F fragments de derritetof Quédate esta mañana Amén.